OVIVES Damas y caballeros, vamos a hacer la primera de la noche De a poquito ustedes se van a convertir en mis coristas Nos vamos a ir conociendo de a poco Vamos a hacer el primer intento Además veo que hay gente acá que tiene una voz muy bonita Hay varios cantantes por acá Si yo les digo, ustedes me responden Dice así, mira